Con la nueva línea de skins recién anunciadas, también se reveló algo totalmente nuevo en el juego. La skin de Pyke, siendo la legendaria de este set, trará consigo una animación única al realizar una pentagill. Ahora la verán. Esto es algo que nunca tenía implementado, de lo cual le da mucho la vara para las siguientes skins de este costo. ¿Y ustedes qué piensan de esta novedad? Si quieren más noticias inmediatas de LOL, suscríbanse y pongan la campanita. Nos vemos en otra noticia. Chau.